Bienvenidos a este sábado de gracias y de gracia, sábado número 23. Acordate que nació este sábado, nacieron este sábado de gracias y de gracia en aquel año pasado en la acción de gracias, donde pude canalizar la fuerza que tiene cuando agradecemos. Y la gratitud nos trae una gracia, y en esa gracia la frase sanadora. Acordate que la frase sanadora y cada sábado de gracias y de gracia es necesaria decirla en voz alta, para que pueda del ámbito finito al infinito, de lo visible a lo invisible, porque el sonido lo abarca todo y lo toma todo. Y puede entrar a las dimensiones más profundas y más inconscientes de nosotros mismos. Por eso es muy importante el sonido. Decirlas en voz alta, porque ahí ejerce una fuerza de sanación. Entonces, bienvenidos a todos a este sábado de gracias y de gracia, número 23. Todo en nuestra vida es un reflejo. Te voy a poner el ejemplo de los elementos. Por ejemplo, el agua refleja lo que está ocurriendo en nuestras emociones o en nuestra espiritualidad. Eso es lo que simboliza el agua. Los ríos, los lagos, los mares representan en nosotros la fuerza vital, emocional y espiritual. Y lo hacen en determinadas zonas. Fíjate a qué tipo de agua te sentís atraído. Hacia a qué océanos, si son océanos turbulentos, océanos quietos. Hacia a qué lagos. También recuerda que el agua simbólicamente limpia y purifica. El fuego. El fuego es caliente y luminoso. El fuego de un campamento, de una buena chimenea, nos puede indicar el centro, ¿no? Nos puede indicar ese fuego interno, ¿no? Si está en paz o está chispiante. Si pensamos en incendio, en un incendio, en grandes proporciones y fuera de control, ahí está reflejando la rabia y la hostilidad que hay dentro de cada uno de nosotros. El fuego también representa la transmutación de la energía negativa a la energía positiva. Entonces, ¿cuál es el fuego, no? ¿Qué refleja hoy el fuego para vos? La tierra. La tierra es sólida, pero también, sí, puede resultarnos aburrida. Por ejemplo, si pensás que estás estancado, ¿sí? Si está reflejando que estás estancado en un barro, si te está mostrando algo acerca de la vida. Entonces, trata de tomar a través de estos elementos, ¿qué está diciendo de vos para vos? Por ejemplo, si siento que se mueve mi tierra, si donde estoy parado no está firme. Entonces, habla de cómo están los cimientos de tu vida. Si estás seguro, si no lo estás, ¿sí? Entonces, entra a investigar qué pasa ahí. Acordate que de la tierra sale nueva vida. ¿Y qué pasa con el aire? El aire tiene una energía fantástica. Representa, simboliza la comunicación y las nuevas ideas. Ahora, si las corrientes de aire te molestan, es porque por ahí te molestan nuevos conocimientos. También puede ser que te moleste cierto tipo de comunicación. Esta representación que te estoy haciendo hoy, en este sábado número 23, sobre el agua, el fuego, la tierra y el aire, es para que veas que cada elemento va a representarte lo que hay en tu interior. Todo es reflejo. Entonces, la frase sanadora de este sábado 23 es, Gracias, universo, por manifestar frente a mí aquello donde es preciso verme. Gracias a toda manifestación que me hace de reflejo. Para alcanzar la completud, necesito de toda manifestación fuera de mí. Para poder reconocer mis piezas, necesito verlas en los hechos, en las personas, en la naturaleza. En toda manifestación material, todo lo que llega a mi vida, bueno o malo, fácil o difícil, está al servicio de mi conciencia. Gracias a toda manifestación, gracias a toda manifestación, donde puedo verme, puedo tomarme, puedo completarme, puedo amarme enteramente e infinitamente. Gracias, 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 gracias a todo lo que permite encontrarme y crecer. Sea lo que sea lo que llega a tu vida, mirate en ese espejo y examina lo que tiene para enseñarte, examina lo que tiene para mostrarte de vos. Y así tu viaje por la tierra, va a ser una experiencia fascinante y apasionante. Porque en cada manifestación estás, está reflejándote algo de vos. Entonces, gracias, universo, por manifestar frente a mí aquello donde es preciso verme. Gracias a toda manifestación que me hace de reflejo. Para alcanzar la completud, necesito de toda manifestación fuera de mí. Para poder reconocer mis piezas, necesito verlas en los hechos, en las personas, en la naturaleza, en toda manifestación material. Todo lo que llega a mi vida, bueno, malo, fácil y difícil, está al servicio de mi conciencia. Gracias a toda manifestación. Así, puedo verme, puedo tomarme, puedo completarme, puedo amarme, sinceramente e infinitamente. Gracias, gracias, gracias a todo lo que me permite encontrarme y crecer. Para que puedas identificar bien una proyección, habla de la persona reflejada en tu proyección. Por ejemplo, puedes decir que sos una persona generosa, pero exasperante. Mirá en ese momento hacia tu interior y vas a encontrar tu aspecto generoso y también tu aspecto exasperante. Entonces, gracias a todo lo que se manifiesta frente de vos, aquello que es preciso ver. Gracias a toda manifestación que hace de reflejo para poder alcanzar la completud que necesitamos de toda manifestación fuera de nosotros, así poder reconocer nuestras piezas, necesito verlas, necesitamos verlas en los hechos, en las personas, en la naturaleza, en toda manifestación material. Todo lo que llega a nuestra vida, bueno, malo, fácil y difícil, está al servicio de nuestra conciencia. Entonces, gracias a toda manifestación para poder vernos, amarnos, completarnos, poder amarnos entera e infinitamente. Gracias, gracias, gracias a todo lo que nos permite encontrarnos y crecer. Cuanto más te molesta la característica de una persona, más está tu alma intentando atraer un reflejo a tu atención. Por supuesto que un jardín familiar va a reflejar las características predominantes de esa familia. Si estamos frente a un jardín desértico, va a hablar del desierto de esa familia. Si estamos frente a un jardín descuidado, va a hablar de características descuidadas predominantes de esa familia. Si estamos ante la exuberancia de un jardín familiar, está hablando de las características exuberantes predominantes de esa familia. Cada jardín de una casa, cada balcón, cada patio de una casa, va a reflejar las características predominantes de esa familia. Entonces, gracias, universo, por manifestar frente a mí aquello donde es preciso verme. Gracias a toda manifestación que me hace de reflejo. Para alcanzar la completud, necesito de toda manifestación fuera de mí. Para poder reconocer mis piezas, necesito verlas en los hechos, en las personas, en la naturaleza, en toda manifestación material. Todo lo que llega a mi vida, bueno, malo, fácil y difícil, está al servicio de mi conciencia. Gracias a toda manifestación, así puedo verme, puedo tomarme, puedo completarme, puedo amarme enteramente e infinitamente. Gracias, gracias, gracias a todo lo que me permite encontrarme y crecer. Gracias a todos por estos maravillosos sábados de gracias y de gracia que nos reúnen y que nos manifiestan todo lo que necesitamos de nosotros mismos. Las imágenes que se tomaron para este sábado de gracias y de gracia están íntimamente ligadas a la manifestación en un océano del nacimiento de una isla. Y como todos los elementos se confluyen ahí para el nacimiento de una nueva tierra. Y eso es lo que somos todos nosotros, nacimientos, creaciones que nacen, que salen del agua uterina de nuestra madre. De alguna manera cada uno de nosotros es una isla preciosa. Gracias.